¡Muy bien! ¡Arránquela, arránquela! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Sí, arráncala, arráncala! ¡Arránquela, arránquela, arránquelo! ¡Háganle cosquillas y no se deja! ¡Muy bien! ¡Arráncala! ¡Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle a arrancarlo! ¡Háganle cosquillas ahí al Charbel! ¡Háganle cosquillas! ¡Eso! ¡Fuera, arrancado! ¡El que ya lo arrancó le ayuda al otro! ¡Fuera, arrancado! ¡Fuera, arrancado!